Siento mucho. Para la pesadilla, corriendo con una bestia de atrás. Dime que es un fin a todo, un sueño tonto y no vas. Me da miedo a la normalidad, donde nadie oye mi voto. Me da miedo a engañar, no quieres ocultar, que has pasado sin un tropezar, no. Nuestro papel, no se encuentra que ahora no voy. ¿Puedes que acaso hay alguien más aquí? Que vuelan los fantasmas, medriles, de algún extraño lugar. Que están felinas para hacer tu resas tardar. Me da miedo a la normalidad, donde nadie oye mi voto. No, deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin un tropezar, no. Nuestro papel, no se encuentra que ahora no voy. ¿Puedes que acaso hay alguien más aquí? No, deja de engañar, no hay alguien más aquí. Pues miten se encuentra... Saleo bien, ¡eh! Salió bien, ¡eh! ¡Bien, eh! Gracias.